Les doy la bienvenida a todos ustedes queridos televidentes de este espacio Pastores con Olor a Ovejas, el programa de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria y sus pastores en esta arquidiócesis de Santo Domingo. En este decimocuarto domingo del tiempo ordinario vamos a analizar y a compartir las reflexiones que nos traerá Monseñor Francisco Osoria y Monseñor José Amable Durán Tineo. Nos encontramos en la Casa de Convivencia María de la Altagracia en medio de la 62 Asamblea Plenaria de los Obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano y desde aquí pues compartiremos un momento con nuestro querido arzobispo y con su obispo auxiliar Monseñor Amable. Así que quédese ahí para que usted pueda recibir este contenido del día de hoy de este su programa Pastores con Olor a Ovejas. El Evangelio del Domingo 14 del Tiempo Ordinario está tomado de Marcos 6 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya está con nosotros el arzobispo Monseñor Francisco Soria y también nuestro obispo auxiliar Monseñor José Amable. Vamos a compartir con todos los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación este evangelio en el que Jesús realmente pues le llama la atención a las personas, Monseñor. Sí, tenemos que ubicar a los televidentes, a nuestros seguidores, a ver dónde estamos porque tenemos un nuevo estudio aquí. Sí, ciertamente, Monseñor. Bueno, aquí en la Casa María de la Altagracia estamos en la Asamblea Plenaria número 62 de la Conferencia del Episcopado Dominicano y en medio de esta asamblea pues estamos compartiendo con ustedes este programa especial de Pastores con Olor a Oveja. Y están todos los pastores de las diócesis de la República Dominicana, los obispos titulares y auxiliares, pues esta asamblea plenaria dedicada a la revisión, acompañamiento de las diócesis, los informes de los últimos tres años y es de verdad una gracia pues contemplar la acción de la iglesia en cada una de estas diócesis. Y por eso pues este programa sale especialmente desde este momento que viven los obispos de la República Dominicana. Ya sí, Monseñor, ¿verdad? Sí, ahora sí, estamos contento de estar aquí en este contexto de la asamblea plenaria de los obispos. Durante cinco días estamos viendo la marcha de la iglesia en la República Dominicana. Volviendo al Evangelio, aquí Jesús, a mí me llama la atención de que Jesús se extraña de la falta de fe de aquellos que le escuchan y aquellos que le ven, aquellos que le conocen también, por eso no aceptan, porque le conocen muy bien según parece, no aceptan así el mensaje abiertamente, no se abren al mensaje de la palabra, a la revelación del Señor. Entonces, Jesús, y esto es lo que me llama mucho la atención, que Jesús se extraña de la falta de fe de aquellos. Nosotros encontramos mucha gente así en las parroquias, en nuestras comunidades, que cuando llega alguien nuevo, alguien de otra parte, son muy receptivos y acuden muy bien y aparecen como como que están abiertos al mensaje, pero cuando está el padre que está ahí todo el tiempo o alguien que es de la familia cercano, como que no aceptan ese mensaje, no se abren al mensaje. Y es lo que Jesús nos enseña hoy, que aquella gente que le conocía, que creían que le conocían, no aceptan bien ese mensaje que él trae, esa novedad, esa buena noticia que él trae. Es realmente lo que nosotros también criticamos, estamos abiertos a la palabra de Dios, una pregunta, estamos abiertos al mensaje nuevo de Jesús, no importa dónde sea y no importa de quién venga, estamos abiertos al mensaje nuevo de Jesús, realmente es una pregunta que tenemos que hacer, porque muchas veces nos quedamos o la gente se queda con lo exterior, lo pasajero del mensaje y no se abre profundamente al mensaje de Jesús, a la novedad del reino, que es lo más importante. Yo quiero valorar primeramente la iglesia como maestra en su pedagogía. El domingo pasado el reclamo fue a los apóstoles en la tormenta de la barca, es que no tienen fe, pero ahora es a la gente de su pueblo, a los de su casa. Jesús nuevamente se extraña de esta falta de fe, que en definitiva, también otra cosa que llama la atención es que no pudo hacer allí ningún milagro. Con el que no quiere, no se puede, y la fe es esa apertura, incluso a lo imposible, para Dios no hay nada imposible. Se lo dijo también a las hermanas de Lázaro, No te he dicho que si crees, le dice a Marta, verás la gloria de Dios. Y podemos ver la gloria de Dios en lo cotidiano, también es otra llamada hoy de Jesús, de valorar lo propio, lo de mi casa, la familia, el sacerdote de la comunidad, que se sacrifica domingo tras domingo, que dicho sea de paso no es su palabra, sino que es la palabra de Dios, a ese que yo conozco, pero que es instrumento de Dios, para llevar el mensaje. Ellos también decían, pues no es el hijo de José y de María, el carpintero, como quien dice lo conocemos. Sin embargo, había algo en él también, que se extrañaban, se extrañaban de su sabiduría, se extrañaban de su elocuencia, y más de que de su elocuencia, el espíritu y la sabiduría que transmitía con su palabra. Es una llamada también para nosotros a pedir también la gracia, la fuerza del espíritu, para que no nos dejemos vencer, no nos dejemos vencer también por, como por lo ordinario, por, eh, por esa fuerza, esas resistencias, eh, sino abrir fronteras con la gracia y la fuerza del espíritu. Pues, eh, a mí me sorprende que él se sorprendía de la falta de fe de las personas, porque yo me pongo en la misma situación, incluso era su familia, era su casa, y muchas veces a mí me pasa como comunicador que yo predico algo del magisterio de la iglesia, o porque sí, me lo sé, pero no lo puedo hacer en mi casa. Y digo, ¿y cómo yo esto que, sobre todo en el plano familiar con mis hijos, y veo cómo a veces no lo logramos? Y el Señor lo que se admira, mira que no se admiraba de los pecados de nadie, le llevaron toda clase de pecadores, le llevaron prostitutas, y no se asombraba de los pecados de la gente, pero sí se asombra de la falta de fe de su familia. De manera que esto es un llamado para nosotros a mirar nuestra falta de fe, porque a veces tenemos una religiosidad espiritual que no es mala, pero nos falta la fe, y es lo que la iglesia, pues a través de esta liturgia de la palabra de cada domingo, nos regala la fe, y vamos viendo esa vida de Jesús, cómo pasa a veces por enfrente de nosotros, viene a nuestra casa y se admira de nuestra falta de fe. Yo espero a partir de ahora que no se admire de mi falta de fe también, porque el Señor quiere que nosotros actuemos así como Él. Dice que algunos sí los curó, algunos sí los curó, de manera que el Señor al final decía, y recorría los pueblos alrededor, se nos puede ir de la casa el Señor, yo espero que no se vaya de mi casa, por eso quiero, y le pido a la iglesia, le pido a los pastores, la fe, y es justo lo que estamos haciendo en este encuentro, viendo la fe de las dioses y la fe de nuestro país, de manera que Monseñor Osoria tenemos un gran duro trabajo, de la familia que sale en la vocación, Monseñor, hay que fortalecer la fe también de las ovejas, y en ese sentido, eso es lo que hemos querido a través de este primer bloque, analizando el evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario. Nos vamos a una primera pausa en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Continuamos en este programa especial, desde la Casa María de la Altagracia, en la 62 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, con nuestros obispos de esta arquidiócesis, nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria, y nuestro obispo auxiliar Monseñor José Amable Durán. Monseñor Osoria, cuéntenos un poco cómo ha ido esta reunión, cuál es el objetivo, cómo ha sido la fraternidad entre los obispos, hemos estado compartiendo una cápsula informativa con un resumen diario, de manera que la gente se sume a orar, y muchas personas nos han preguntado eso, cómo va, qué se logra, para qué es esta reunión. Sí, nosotros estamos en este año viendo un poco las actividades en cada diócesis. Se ha preparado un informe, cada diócesis y arquidiócesis ha preparado un informe del accionar, de la misión de la iglesia en estos últimos tres años, para ver el crecimiento de la iglesia y para ver también lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Realmente, para nosotros en la arquidiócesis hemos visto el accionar, la realización de la misión en algunos sentidos, por ejemplo, en la administración de los sacramentos, siempre hay muchos, son números, pero muy interesante en la administración de los sacramentos. Diríamos que podemos estar tranquilos y conformes con lo que se ha logrado con la administración de los sacramentos en las distintas parroquias y comunidades. eso podría ser, pero vemos que siempre puede ser más, que necesitamos llegar a más, que no nos podemos conformar con lo que estamos haciendo en ese sentido de la administración de los sacramentos. Otra cosa es los sacerdotes que actúan y que nos representan. Gracias a Dios tenemos sacerdotes abnegados que trabajan incansablemente y están haciendo lo que pueden en la edificación de la iglesia en nuestras comunidades. pero también tenemos que ver que falta, falta, nunca llegamos a todos, nunca llegamos a toda la gente y por eso necesitamos trabajar más intensamente en el sentido vocacional. tenemos que trabajar por las vocaciones para que hayan más sacerdotes para rendir en este sentido de la extensión del pueblo de Dios y de la misión de la iglesia. Es algo que tenemos que intensificar, tenemos que crecer en la difusión, en el anuncio del evangelio. Yo creo que de aquí cada obispo sale con una visión general de la marcha de toda la iglesia, porque cada obispo, como decíamos el señor Osorio, presenta la realidad de sus dioses y que la conoce muy bien, porque la anda de rincón a rincón. Y también los proyectos que va echando hacia adelante. Otro elemento de esta asamblea es la programación, la perspectiva. Nosotros también como conferencia tenemos un proyecto a realizar en tres años y eso se va ejecutando y se va evaluando. Se va programando también cada año, sobre todo lo que es la carta pastoral, el tema de la carta pastoral, el tema del mensaje de febrero, que es un mensaje de corte social. También el proyecto de pastoral que vamos a impulsar el próximo año, que es el año de la redención. Si hay que crear alguna comisión, también es el momento para que la conferencia, pues en pleno, tome esa decisión para una mejor marcha de todo lo que es la pastoral en la iglesia. En otras ocasiones, esta asamblea lo que evalúa es las ditas pastorales. Ahora es la marcha de cada diócesis, así con los crecimientos, como decía Monseñor, pero otras veces es cada comisión de pastoral que viene a dar su informe de cómo va marchando en todo el territorio nacional. Y bueno, Monseñor Amable, a usted le toca además entonces esa porción de la arquidiócesis, que es la Vicaría Norte. Entonces cuéntenos un poquito cómo va ahí eso que usted tiene como una mini diócesis ahí. Ahí tenemos la Vicaría Norte, con 33 parroquias, tres zonas pastorales, la zona de Villameya-Guanuma, la zona Sabana Perdida-La Victoria, y la zona Villameya-Guaricano. Y el día pasado justamente estuvimos reunidos con todas las pastorales, la pastoral social, la pastoral juvenil, la pastoral de las comunidades, todas las pastorales. Y realmente fue un encuentro muy bonito, antes incluso de llegar aquí. Y se va creciendo, hay ese espíritu de armonía, de querer servir, de querer trabajar. Algo que admiro mucho en esta Vicaría es la disposición de la gente. La gente siempre está dispuesta a cooperar, a aportar. Y creo que ese es un gran valor de la Vicaría Norte y que es también bueno reconocer. Es bueno recalcar, hacer notar que en la Arquidiócesis de Santo Domingo ha sido muy positivo y es bien valorado esta subdivisión de la Arquidiócesis en las Vicarías territoriales. Ha sido como una estrategia para rendir más, para hacer el trabajo mejor, para realizar la misión de la Iglesia en este, como yo le suelo llamar, en este monstruo que es la Arquidiócesis. Porque la Arquidiócesis es muy grande, tiene muchos desafíos y el trabajo de la Iglesia, la misión de la Iglesia se complica mucho y esta estrategia que hemos usado para mejor trabajo ha sido muy positiva. Dividir la Arquidiócesis en esas cuatro Vicarías y el Distrito Nacional, que a su vez lo hemos dividido en dos bloques. es una estrategia que aparentemente es una división, pero es para rendir más y para hacer realizar mejor la misión que nos toca realizar. Es organizativa, o sea, que se hace para que rindan más fruto. Y también en esta reunión, Monseñor, he escuchado a ustedes los obispos que van escuchando las realidades de otras diócesis, van viendo donde también se pueden emular los objetivos que se logran y salvar algunas situaciones. Y me imagino que usted además que viene de otra diócesis, viendo lo que usted sembró allá en San Pedro, pero además Monseñor Osoria es el obispo castrense. Entonces, cuéntenos un poco antes de terminar este bloque de cómo va esa diócesis. Esa diócesis va buena. Estamos tratando de realizar la misión porque tenemos un pueblo grande. Aparentemente no se ve, pero es grande porque son todas las fuerzas castrenses y la policía nacional. Ahí tenemos. Son instituciones grandes. Y además todas las familias de los militares y policías forman parte de esa diócesis y los dependientes de los militares y policías. Así que es una diócesis grande. Fácilmente tenemos 600 mil personas. 600 mil y es nacional todo el país. Entonces estamos trabajando creando la identidad. Este ha sido mi informe. Creando la identidad de esa diócesis porque hasta ahora siempre se estuvo hablando de 11 diócesis y las 11 diócesis territoriales. pero está esta diócesis que ya he dicho más de 600 mil personas. Es una diócesis personal porque abarca las personas de esas instituciones y tenemos muchos desafíos muchas dificultades para llevar el evangelio porque hay que someterse a las estructuras de esas instituciones. Pero lo estamos haciendo y estoy insistentemente llamando a la creatividad llamando a la capacidad y a la inventiva de los misioneros de los capellanes que que tengan iniciativas propias para el servicio porque eso es un servicio que se da a ellos. Servicio a la evangelización servicio de santificación porque cada vez que se celebra una misa en un destacamento policial o militar cada vez que hay una bendición es un servicio de santificación que estamos haciendo por eso tenemos un gran desafío de realizar la misión que Cristo nos pide en esas instituciones contando con las limitaciones que hay ¿cuáles son las limitaciones? Bueno que hay unas estructuras muy precisas que hay que observarla pero en esas estructuras tenemos que llevar el evangelio hay receptividad tenemos que destacar la receptividad de las instituciones están abiertas las instituciones a que se le lleve el mensaje a que se le se ponga realmente las actividades a que se celebren la misa están abiertos hay una una cosa muy interesante ahora está un instituto una escuela abierta para la formación de los policías que tiene mil ochocientos alumnos mil ochocientos policías formándose durante un año entonces en ese instituto en esa escuela estamos llegando vamos a llegar tenemos que estar porque hay un un empeño de las instituciones de formar bien a esos policías nosotros queremos también entrar ahí a formar a darle una educación una formación religiosa y moral y cívica a esos policías y humanas y estamos en eso por eso tenemos que agradecer que las instituciones que la policía que los guardias y las marinas están abiertos a recibir el mensaje y bueno tengo que decir que el monseñor siempre nos reclama diciéndonos son nuestros hermanos católicos los que pertenecen a esa diócesis porque lo podemos ver bueno son militares los que vienen a estas diócesis castrense son nuestros hermanos católicos y sus familias también así que bueno oremos mucho porque yo la verdad que no sé cómo nuestro arzobispo se divide en esas dos diócesis para aquí para allá es mucho trabajo es mucho trabajo nada vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en este programa pastores como lo oramos porque esta celebración la dedicamos la dedicamos a ellos a los jóvenes sobre todo para que vean cómo los jóvenes son capaces de decir sí al Señor ya muchos han dicho sí en la vocación sacerdotal pero hoy siete jóvenes dicen un sí definitivo a Cristo para vivir el sacerdocio de Cristo en la iglesia hoy es un día de acción de gracias acción de gracias a Dios por las vocaciones la llamada de estos siete jóvenes que Él ha querido ungir y enviar como nos dice la primera lectura Jesucristo fue escogido ungido y enviado y así estos siete jóvenes han dado esta respuesta han querido ser ungidos y enviados con la misma misión de Cristo sacerdote en profeta y rey la misma misión de Cristo de santificar enseñar y pastorear esa acción de gracias por la vocación de todos nosotros obispos sacerdotes diáconos religiosos religiosas y laicos los laicos tienen una vocación específica en el pueblo de Dios que el Señor nos ha escogido a todos para ser sus discípulos misioneros hoy es día de acción de gracias por la iglesia celebrar la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo es celebrar el fundamento de la iglesia la iglesia que es una santa católica y apostólica la iglesia apostólica es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles la iglesia es apostólica porque está edificada sobre los apóstoles la iglesia es apostólica porque guarda y transmite las enseñanzas de los apóstoles la iglesia es apostólica porque es enseñada santificada y dirigida por los sucesores de los apóstoles es doctrina que nos enseña la iglesia en el catecismo de la iglesia católica la apostolicidad está caracterizada en con repondencia a la iglesia esta característica le corresponde a la iglesia por los vínculos que históricamente ha mantenido con los apóstoles de jesucristo conservando con total integridad la doctrina defendida y enseñada por los apóstoles cada vez que caminando por ahí por los barrios y campos veo un letrero de iglesia apostólica yo me río porque que vínculo apostólico que vínculo tiene con los apóstoles ese grupo que surgió así de una de un día para otro con un uno que se proclamó pastor y que otros le siguieron que vínculo tiene con los apóstoles por eso yo me río cuando veo esos letreros iglesia apostólica la iglesia es apostólica está basada en las enseñanzas de los apóstoles y de aquí la sucesión apostólica que llega hasta la iglesia de nuestros días por virtud del sacramento del orden hoy celebramos la ordenación sacerdotal de estos siete jóvenes y de manera ya definitiva se incorporan en esa sucesión apostólica entroncado así con los apóstoles otro motivo para dar gracias a Dios entonces es esa la sucesión apostólica vida y realizada únicamente en la iglesia católica únicamente la sucesión apostólica promoción vocacional en estos últimos años dos mil dieciséis dos mil veinticuatro en la arquidiócesis de santo domingo hemos tenido un buen número de ordenaciones sacerdotarias parece mucho hemos ordenado sesenta incluidos los siete de hoy sesenta sacerdotes detallamos para que vean el dato en el dos mil diecisiete se ordenaron tres dioses sanos un religioso para un total de cuatro en el dos mil dieciocho se ordenaron diez sacerdotes dioses sanos así que el número de siete de hoy no es el mayor diez sacerdotes dioses sanos tres tres religiosos y uno de la diócesis castrense para un total de catorce en el dos mil diecinueve se ordenaron seis sacerdotes dioses sanos dos religiosos para un total de ocho en el dos mil veinte se ordenaron ocho sacerdotes dioses sanos solamente esos en el dos mil veintiuno se ordenaron tres sacerdotes dioses sanos y en en el dos mil veintidós veintidós se ordenaron dos dioses sanos tres religiosos para un total de cinco en el dos mil veintitrés se ordenaron dos sacerdotes dioses sanos uno religioso y tres de la dióces y castrense para un total de seis en el dos mil veinticuatro que es hoy siete dioses sanos cinco religiosos para un total de doce así que cuarenta y un sacerdote total dioses sanos quince religiosos cuatro de la dioses y castrense para un total de sesenta sacerdotes que le parece bien nos alegramos celebrar celebramos y agradecemos esas ordenaciones esas vocaciones que han llegado a a consumarse siendo sacerdote especialmente especialmente la ordenación de hoy de siete nuevos sacerdotes para nuestra iglesia arquidiocesana damos muchas gracias a Dios gracias señor pero no podemos quedarnos tranquilos y conformes con estos logros está está bien lo agradecemos y lo celebramos pero no hemos llegado queremos más queremos más los desafíos son muchos muchos de verdad y tenemos un fenómeno un fenómeno mundial es que las vocaciones han ido disminuyendo han ido disminuyendo las vocaciones nuestro seminario mayor santo tomás de aquino que sirve a las doce diócesis del país se ha mantenido en estos últimos tres años por debajo de noventa alumnos de noventa seminaristas y antes estaba muy por encima de cien hasta ciento treinta había llegado ahora en estos tres últimos años se ha mantenido por debajo de noventa seminaristas seminario mayor en el país para ver este fenómeno que teníamos en las diócesis muchos seminaristas menores los seminaristas menores son los que después van al mayor y llenan el mayor pues en el país hay diócesis que han cerrado el seminario menor y otras no lo han cerrado pero están con pocos seminaristas menores de ahí es que se abastece se nutre el seminario mayor cuadro de situación de la arquidiócesis el seminario menor el buen pastor seminario arquidiócesano tiene 22 va a tener para el próximo curso 22 22 tiene un incremento de 3 más más 3 que el año pasado el año pasado tenía 19 y contando que salieron algunos que pasaron al pre filosofado y algunos salieron pues se mantiene en 22 para el próximo año el seminario propedeutico o pre filosofado cuatro seminaristas el seminario san juan pablo segundo de vocaciones adulta un seminarista de la arquidiócesis el seminario mayor en filosofía 12 seminaristas seminario mayor teología ocho seminaristas hay algunos que no están contados aquí que están en experiencia pastoral es una necesidad tomar la pastoral vocacional como una prioridad arquidiocesana tomar en serio la promoción vocacional es una prioridad nos alegramos y celebramos la cantidad de ordenaciones los sacerdotes que se han ordenado nos alegramos y agradecemos los seminaristas que tenemos que gracias a Dios la arquidiócesis se mantiene un poquito descendió un poquito hace unos cuatro cinco años pero ha ido subiendo pero muy tímido el crecimiento es un desafío para nosotros trabajar por las vocaciones sacerdotales el santo papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica pastores Davos Bobis nos trató el tema de las de los responsables de las vocaciones sacerdotales y religiosas a continuación les comento lo que dice el papa le comparto algunos aspectos señalados en el número cuarenta y uno de esa exhortación apostólica dice el papa el santo papa la vocación sacerdotal es un don de Dios que constituye ciertamente un gran bien para quien es su primer destinatario pero es también un don para toda la iglesia un bien para su vida y misión por eso la iglesia está llamada a custodiar este don el don de la vocación la iglesia entera está llamada a custodiar este don a estimularlo y amarlo y amarlo es un elemento que se ha dado a lo largo de nuestra historia en el país y en nuestra arquidiócesis la preocupación por las vocaciones la oración la oración por las vocaciones y la cooperación por las vocaciones la cooperación económica eso se ha dado pero no es un secreto que ha ido disminuyendo esa preocupación ese sentimiento y ese amor por las vocaciones hay gente que no que ya lo ha perdido y el Papa nos invita a custodiar a velar por las vocaciones a estimular y amar las vocaciones la iglesia es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales entendamos esto todos como iglesia de Dios somos responsables de la del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales en consecuencia la pastoral vocacional tiene como sujeto activo como protagonista a la comunidad eclesial como tal en la arquidioces y nombramos encargados vocacionales un sacerdote que se encarga de animar y coordinar de mover esta pastoral pero no es el solo el responsable somos somos todos es toda la comunidad eclesial es toda la iglesia la responsable de la pastoral vocacional sigue sigue diciendo el Papa Juan Pablo segundo en el número citado número cuarenta y uno es muy urgente sobre todo hoy que se difunda y arraigue la convicción de que todos los miembros de la iglesia sin excluir ninguno tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones y señala el Papa entonces la primera responsabilidad la primera responsabilidad de la pastoral vocacional orientada a las vocaciones sacerdotales la primera responsabilidad la tiene el obispo el obispo si es el primer responsable de las vocaciones está llamado a vivirla en primera persona esa prioridad vivirla en primera persona creo que es un elemento que he tratado de vivir en toda parte desde antes de ser sacerdote porque me pusieron a trabajar en mi diócesis de origen en la pastoral vocacional antes de ordenarme sacerdote y esto marcó mi vida sacerdotal y estoy convencido de que es mi tarea el obispo sabe que puede contar ante todo con la colaboración de su presbiterio los sacerdotes de la arquidiócesis puedo contar con ellos me preocupa que a veces no responden mucho no asumen mucho esta prioridad me preocupa todos los sacerdotes son solidarios y corresponsables con él con el obispo en la búsqueda y promoción de las vocaciones sacerdotales eso lo dice el papa y así tiene que ser los sacerdotes son la mano derecha el brazo derecho y todo para el obispo contamos con esa ayuda una responsabilidad particular está confiada a la familia cristiana la familia debe ser promotora de vocaciones debe alentar debe animar las vocaciones si surge alguna vocación en su familia papá y mamá deben alentarla y sentirse privilegiado porque el señor escoge a uno de sus hijos la familia cristiana en la misión educativa de la iglesia maestra y madre la familia tiene un papel importante también son responsable de la vocación de la promoción vocacional los fieles laicos en particular los catequistas los profesores los educadores los animadores de la pastoral juvenil en el ámbito de las comunidades dioses sanas y parroquiales hay que apreciar y promover aquellos grupos vocacionales cuyos miembros ofrecen su ayuda de oración y de sufrimiento por las vocaciones sacerdotales y religiosas así como su apoyo moral y material también hay que mencionar aquí a los numerosos grupos movimientos y asociaciones de fieles laicos que el espíritu santo hace surgir y crecer en la iglesia ellos también son corresponsable de la vocaciones sacerdotales los diversos integrantes y miembros de la iglesia comprometidos en la pastoral vocacional ellos harán tanto más eficaz su trabajo cuanto más estimulen a la comunidad eclesial como tal empezando por la parroquia la parroquia tiene que ser semillero de vocaciones semillero de vocaciones he querido traer estas enseñanzas del papa Juan Pablo segundo que sigue vigente que está como un desafío para nosotros le propongo este desafío como parroquia cada parroquia examine bien cuantos cuantos seminaristas tiene entérense entérense cuantos seminaristas tiene mi parroquia religioso o diosesano cuantos seminaristas tiene mi parroquia hemos dado unos números de de 47 seminaristas que tenemos en la arquidiócesis 47 es el número son 220 parroquia significa que hay muchas parroquias que no tienen seminaristas añádale que hay parroquias que tienen 3 4 seminaristas lo que significa que hay muchas parroquias que no tienen seminaristas padres sacerdotes háganse ese propósito de que en su parroquia como fruto de su apostolado de su misión dejen algún seminarista algunos seminaristas entramos en este último bloque de este programa especial pastores con olor a oveja desde la casa maría de la altagracia en esta 62 sesión plenaria asamblea plenaria de los obispos de la conferencia del episcopado dominicano monseñor vivimos un acontecimiento muy muy especial para la arquidiócesis la ordenación de siete sacerdotes de eso quiero hablar de eso quiero comentar porque fue justamente antes de entrar aquí a la asamblea el sábado anterior fue que tuvimos ese gran acontecimiento vocacional un gran acontecimiento eclesial siete nuevos presbíteros para esta iglesia arquidiocesana y para la iglesia en general así que estamos muy contentos seguro que la gente ha estado por ahí participando de de las primeras misas de esos presbíteros y la han gozado yo no he participado de ninguna lamentablemente pero sí sé que mucha gente está contenta con esos nuevos presbíteros pero en el día de la ordenación mi predica mi orientación mi homilía la centramos en sobre todo quiero retomar el tema de la responsabilidad de todos nosotros en la promoción de las vocaciones en el cuidado de las vocaciones tenemos siete nuevos sacerdotes ahí porque se han formado y ahí han participado mucha gente en la formación de esos nuevos sacerdotes no solamente los padres del seminario y los párrocos de ellos y las familias sino mucha gente ha participado en la formación de esos sacerdotes y yo quiero destacar y fue lo que hice en la homilía de ver la responsabilidad de todos nosotros en la formación de los sacerdotes y el cultivo y celo de las vocaciones yo hablaba de la responsabilidad del obispo y en eso yo asumo mi responsabilidad y la modestia aparte tengo que porque estoy muy de lleno en el cultivo y el celo por las vocaciones donde quiera que he ido en San Pedro de Bacorís como obispo allí y aquí he tratado de estar atento y priorizar el cultivo de las vocaciones sacerdotales y quería hacer ver en la homilía de cuantos estamos comprometidos con el cultivo y el celo de las vocaciones es una responsabilidad de toda la iglesia así es por eso pues les animamos sobre todo a a orar por las vocaciones el señor es el dueño de la mies él es el que suscita ese deseo en el corazón de nuestros jóvenes tanto varones como también las hembras a la vida religiosa y a cooperar es la otra llamada también de todo cristiano orar pero también cooperar porque el seminario no se sostiene solo necesita también dinero necesita recursos para que los seminaristas puedan estudiar puedan entonces dedicarse a tiempo completo a formarse para luego ir a las comunidades a entregarse con tanta generosidad como lo hacen y bueno las familias tenemos que poner también nosotros tenemos que poner hijos para que puedan haber jóvenes que se puedan dedicar y me gustó monseñor que vi muchos jóvenes en la ordenación y que también los ordenados eran en general todos jóvenes de manera de manera que es un frescor para yo fui a una primera misa monseñor muy emocionado en vallaguana es increíble el apoyo de la comunidad y lo alegre que recibieron a sus sacerdotes y eso pues no en llamasá perdón en llamasá en llamasá un saludo a los de san jose la parroquia san jose y bueno monseñor pues seguir orando seguir orando mucha oración por las vocaciones que les parece a ustedes y a ustedes televidente este desafío que yo hice en la humilía somos 220 parroquias y tenemos 40 seminaristas significa que hay muchas parroquias que no tienen seminaristas el desafío sería que cada parroquia tenga aunque sea uno un seminarista la gente en las parroquias no cae en la cuenta de que tal vez nos tienen seminaristas no cae en la cuenta nosotros estamos planteando ese desafío a las parroquias que trabajen para tener mínimo un seminarista si es así llegamos a 200 seminaristas fácilmente que triste sería quedarnos en la eucaristía hay una una historia de una comunidad en europa que se quedó sin sacerdote por la escasez y dicen que los domingos ponían una estola en el altar y ahí pues lloraban porque sentían la nostalgia y la falta de la presencia de jesús eucaristía por tanto pues es un compromiso nuestro muy serio el orar y el trabajar con las vocaciones bueno pues nada animémonos como iglesia arquidiocesana a orar por las vocaciones y y con esta alegría que tenemos de esta reciente ordenación pues vamos a nosotros ponernos en este pedido que nos ha hecho nuestro arzobispo monseñor osori así que vamos a despedir este programa monseñor envíele una bendición especial a todos los que nos han visto en este programa el día de hoy sí a todos nuestros queridos televidentes a todas las personas que están siguiendo nuestro programa le impartimos de corazón la bendición que el señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias por haber estado en esta nueva entrega especial desde la casa maría de la alta gracia en esta asamblea plenaria número 62 de la conferencia del episcopado dominicano con el arzobispo monseñor francisco soria y nuestro obispo auxiliar monseñor josé amable un servidor giovanni crawin que les esperamos en otra entrega de este espacio pastores con olor a oveja bendiciones para todos a oveja a oveja a oveja Gracias.